Esta es la historia de Antonio y Luz María, de chiquitos eran vecinos y tenían mucho interés por matar animales pequeños, jugaban siempre juntos para ver quién asesinaba más seres vivientes. Ese era su deporte favorito, sin importar el sufrimiento de sus víctimas, las cuales eran pequeñas e inofensivas, y no sabían que sus atacantes estaban llenos de odio y mataban todo lo que estuviera en su camino, y se lo disfrutaban como si estuvieran jugando Nintendo. Su obsesión por matar siguió creciendo y creciendo, y después de grandes ya no matan animales, ahora matan humanos. La muerte los atrae y los excita, y por eso son los asesinos del deseo. Estas ganas que tú y yo no tenemos ya se nota y no podemos disimular, estamos locos por hacer locos y cuando lo hagamos nos vamos a curar. Seamos los asesinos del deseo, los criminales me ha buscado por matar de estas ganas que yo no tenemos pero mami. Seamos los asesinos del deseo, los criminales me ha buscado por matar de estas ganas que yo no tenemos pero mami. Seamos los asesinos del deseo, los criminales me han buscado por matar de estas ganas que están haciendo el flas, que están haciendo el flas, que están haciendo el flas. Bumba y va y no se enteró ni tú más, pero tú es libre que se entere tu bar, que no nos fugamos como Bonnie and Black. Y le prometo que seré el asesino de tus deseos, le promete el full con todos los dedos. Esta noche la alcoba va a ser un cuarto de recreo, tu nalga es el blanco o el centro de mi bombardeo. Seamos los asesinos del deseo, los criminales me ha buscado por matar de estas ganas que yo no tenemos pero mami. Seamos los asesinos del deseo, los criminales me ha buscado por matar de estas ganas que tú y yo no tenemos pero mami. Vamos a matar de estas ganas, vamos a acostumbrarnos a echarle un polvo por semana, quiero que te guíllese italiana, vas a comer salchicha aunque tú seas vegetariana. Vamos a escondernos, pa' que esto sea eterno y que el marido tuyo no se enterre de los cuernos. Tú quieres eso, yo quiero seso, pues entonces ponte ahí que te voy a sacar el sieso. Esta ganas que tú y yo no tenemos ya se nota y no podemos disimular. Estamos locos por hacernos canto y cuando lo hagamos nos vamos a curar. Seamos los asesinos del deseo, los criminales me ha buscado por matar de estas ganas que tú y yo no tenemos pero mami. Seamos los asesinos del deseo, los criminales me ha buscado por matar de estas ganas que tú y yo no tenemos pero mami. Mami. Vamos a matarnos en la cama. Ya tú sabes quién te habla. Una máquina con Franco el gorila, la máquina de guerra. Sopranos. diez 2050. Cu регul Sic y ChileEDES OSC PARTEL SUDLO A PUENTANDO AL NORTE D sauce ¡Gracias! ¡Gracias!